Dabia Asegurete 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 Nos vayas Asegurete A MAEUGI A MAEUGI Quiero decir una palabra a todos mis camaradas cubanos, hay que tirarse en una embarcación, como esta, como esta, de medio lado, pero al segurete, mírala acá, echando guita a poner el radiador, esto es así, esto es así. Salud, un beso grande a mi mamá, que la quiero mucho, y a todos los míos que están allá, que les voy a mandar unos kilitos, nada más que pueda, ¿no es cierto? Dale.